Vaya Vaya Llegó el famoso Percho y pequeña Fernanda, las estrellas del Éxito, Vaya Sabur Como la cosa, José Ángeles Martínez, el fin del gato Este es un Éxito más, de Carmen la Cariñocita, es de Manhattan ¡Hay amor! Los Piratas Y esto se va para Rodrigo Flores, en New Jersey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!